Puede ser que no te importe, pero lo que yo siento por ti baby es real Yo quiero verte porque te extraño, yo solamente quiero que tú seas baby pa' mi Yo quiero verte porque te extraño, yo solamente quiero que tú seas baby pa' mi No sé que sucedió, pero cuando te vi, esa sonrisa tuya fue la que me enloqueció Yo me sentí en el cielo cuando tú me mirabas y esos ojitos tuyos lindos que me cautivaban Vente, baby quiero verte, no perdamos tiempo baby deja conocerte Vente, baby quiero verte, no perdamos tiempo baby deja conocerte Yo quiero verte porque te extraño, yo solamente quiero que tú seas baby pa' mi Yo quiero verte porque te extraño, yo solamente quiero que tú seas baby pa' mi Te regalo el sol, la luna, también todas las estrellas porque de todas las nenas tú eres la más linda de ellas Yo sé que no me conoces, pero yo sé que tú quieres aprovecha baby que te quiero regalar el mundo Vente, baby quiero verte, no perdamos tiempo baby deja conocerte Vente, baby quiero verte, no perdamos tiempo baby deja conocerte Yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo que yo te amaré Yo te prometo que yo te amaré y te lo juro que yo te cuidaré Yo quiero verte porque te extraño, yo solamente quiero que tú seas baby pa' mi Yo quiero verte porque te extraño, yo solamente quiero que tú seas baby pa' mi Vente, baby quiero verte, no perdamos tiempo baby deja conocerte Vente, baby quiero verte, no perdamos tiempo baby deja conocerte Velozky, la elegancia, Big Machine Music, Tommy Yeri, en la pinta, yeah